¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena suerte, Axel Julia, ¿puedes oírme? ¿Has vuelto? ¡Doctor, doctor! Axel, vas a ganar Porque eres mi hermano Cuento contigo, Mark Ahora sois los únicos que podéis detener a Dark Vosotros sois... Delina zumo y leve Lo son Lo son Mark Perdón por haberos hecho esperar ¿Estáis todos bien? Perdón por la espera ¿Dónde habéis ido? ¿Estáis bien? Tuvimos un pequeño... ¿Y vosotros? ¿No habéis hecho ridículo durante nuestra ausencia, no? Claro que no ¿No te dije que ganaríamos? Mientras todo vaya bien Buah, no vamos a perder contra unos patanes como vosotros Así que... Mirad, para beber ¿Habrá funcionado? Mientras tengamos néctar Somos imbatibles Ojo ¿Qué? Esto es... Lo conseguimos ¿Qué? Pero si esto es... Agua corriente ¿Qué diablos? Seis lentorros, ¿eh? Mientras enseñabais con la victoria Nos colamos en vuestro vestuario Y cambiamos todo vuestro néctar por agua de grifo Parece que estabais demasiado ocupados jugando para daros cuenta Seréis... ¿Cómo habéis podido? Tanto temprano la justicia se impone Es cierto, no es justo hacer trampas para ganar Equipo, ahora que tenéis el terreno allanado Salid ahí a ganar Yo creía que os había idois Pero... ¿Era eso lo que tramabais? Malditas chicas Os daré vuestro merecido por ser tan insolentes Byron, acaba con ellos Tienes que salir victorioso Déjenlo en nuestras manos El néctar no es nuestra única arma Tal como querías, el verdadero desafío empieza ahora Me parece muy bien Espero que podáis hacerlo todo en esta batalla final Venida por nosotros Club de fútbol del Raimon O quizás se va a decir Inazuma Eleven Chicos, Inazuma Eleven Vámonos 1-0 Vamos al descanso Es que vamos ganando además, ¿eh? Vamos ganando El Zeus Con fase de furor activa Con tranquilidad Nos lo tomamos con calma Ahora sí Ahora sí vamos ya Ahora sí vamos ya A intentar recuperar, ¿no? Siempre que podamos No siempre vamos a poder Pero veis como ya gastan puntos de técnica, ¿eh? Ya las entradas tormenta Y las horas celestiales Las tienen limitadas A ver, ¿quién viene aquí? Blob Eh... Gravedad No me va a colar, ¿no? No, no me va a colar Hora celestial Vale, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto Porque como Byron empieza a meter aquí Horas celestiales Eh... No lo paramos, ¿eh? Vale, 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 vale Lo bueno es que Que le vayamos entrando de 1-1-1 Lo bueno es que le vayamos entrando de 1-1-1 Vale, para que sí tenga que gastar más Porque sí No vamos a poder con el corte giratorio de Eric Uf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con esta jugada, ¿eh? Cuidadito con esta jugada, ¿eh? Vale, Jack Jack, tienes que hacerlo, ¿eh? Jack, hazlo Jack, hazlo Vale, ¿le va a dar para hacer La sabiduría divina de Byron o qué? 47, yo creo que sí le da Vale En fase de furor yo también ¿Que nos ponemos en fase de furor? ¿Nos ponemos en fase de furor los dos? Eh... Defensa triple Mark Mark, todos confiamos en ti, ¿eh? Sabiduría divina de Byron Love Mark, todos confiamos en ti Mark, hazlo Vale, Byron se ha quedado sin puntos de técnica Aunque Mark Estaríamos bien Oh, que lo paramos encima con la defensa triple Claro que sí, Mark Claro que sí, Mark Qué suerte tienen algunos No penséis que así vais a poder pararnos Qué grande Mark Qué grande Mark, señores Qué grande Mark, señores Vale Vámonos Tocamos, tocamos, tocamos ¿Dónde está Axel? Vamos Axel, que nos vamos, ¿eh? Ahí ¡Sí! Sí, Axel, nos vamos Claro que sí Axel, que nos vamos direccionando a puerta, ¿eh? Nos vamos a portería, Axel Nos vamos a portería Vámonos, vámonos, vámonos Chicos Buscamos el segundo, ¿eh? Buscamos el segundo Súper relámpago Buscamos el segundo Axel, con Mark Tenemos el segundo Y aunque no sea segundo El 1-0 también nos vale ¡Ay, ay, ay, ay! Que Poseidón no hace nada ¡Ay, chicos! Que Poseidón no hace nada Señores, señores, señores Ya está Fútbol Fútbol Este es el fútbol del Raimon Querer es poder, dice Mark Señores, este es el fútbol del Raimon Este es el fútbol del Raimon Así es más fácil de lo que ha empezado Tranquilidad, se lo devolveremos Sí, sí, ya, ya Señores, este es el fútbol del Raimon Fútbol champán, ¿eh? Fútbol champán, ¿eh? Nada, nada, nada Entra, atormentadlo Hazlo No pasa nada No pasa nada A un Barbie Barbie no tiene nada Pero le pego una buena patada ahí, ¿o qué? Venga, buena patada ahí de Barbie ¿Hay alguien aquí? Qué bien regular No pasa nada, no pasa nada Que se la llue, que se la llue Hermes, llévatela, llévatela Pero estamos ganando nosotros Estamos ganando nosotros Si quiero el tercero, ¿eh? Me apetece el tercero Va, 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 va ¿Quién ataca? ¿Quién ataca aquí? Vámonos, Jude Ojo, ¿eh? Ojo porque si recupera Jude Ojo porque si recupera Jude No vamos a ir a escena puerta, ¿eh? Ojo, Jude, que nos vamos, ¿eh? Jude, que nos vamos Jude, que nos vamos Ruptura relámpago Yo creo que esto no lo pueden parar, ¿eh? Yo creo que esto no lo pueden parar Ruptura relámpago Viene Mark, viene Axel Y viene Jude Yo creo que por mucho Poseidon Que tú seas, esto no lo paras, ¿eh? Muralla Tsunami Ni muralla Tsunami Ni muralla Gigante Ni muralla de absolutamente nada 3-0, Marco Jude Señores Goleando al Zeus 3-0 Fútbol Ya está Ya está Ya está Esto se ha acabado Señores, esto se ha acabado Señores, esto se ha acabado Esto se ha acabado Venga, Kevin Venga Y Kevin recuperando el balón Vamos a acabar el balón El partido con posesión de balón Con el balón en nuestro poder Chicos Lo hicimos Imagen mitigar Sí, somos campeones Sí ¡Colemos a otros! Campeones Sí ¿Por qué no he ganado La victoria No es todo Seibo Escucha, Rai La victoria no existe Para quien no sabe perder No es todo Ahí están los chavales Mira los chavales Mira los chavales Como saludan Axel, ¿crees que ya somos Los ejemplarios en Zuma y Tren? ¿Qué va? La leyenda Empieza ahora Pues ahí está, señores Campeones del Fútbol Frontier Después de vencer a Zeus en esta Final ¿Qué os voy a contar del juego? No sé, yo no es la primera vez que lo juego Me lo habré pasado Esta será a lo mejor la cuarta vez que me lo paso La cuarta o la quinta, por ahí andará Que me he pasado el juego Pero sin duda creo que es una historia Muy bonita, de superación Al final, yo creo que Hombre, la serie está mejor adaptado después, ¿no? Esto es un juego Es un juego y al final esto es, pues, partido Pum, 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 partido Aparece una nueva super técnica De repente Marc no puede parar los tiros Nueva técnica de Marc para parar Nueva técnica de tiro para marcar goles Y más así van evolucionando los jugadores, ¿no? En ese camino y van a añadirse jugadores nuevos a la plantilla Y bueno, pues, así hemos acabado Con el equipo, ¿no? Además, yo he incluido eso, ¿no? De ir haciendo como un fichaje por equipo, ¿no? Que a mí me ha parecido un punto interesante Y nada, pues, oye Pues aquí ha acabado el juego, la verdad Lo que es la historia ha acabado aquí Hay postgame, sí, hombre Hay postgame No sé hasta qué punto lo voy a subir, la verdad No lo sé Enhorabuena, te has pasado el juego Ahora acuérdate de guardar la partida Gracias por recordarme, Marc Venga, sí, guardamos la partida No, pero la verdad que el juego está El juego está bastante bien El juego está bastante bien A mí me gusta bastante Podemos continuar la partida Vamos a continuar la partida A ver qué Qué nos cuenta del postgame Marc El presidente de la junta escolar me ha preguntado Si nos gustaría jugar amistosos contra nuevos rivales He dicho que vayas a hablar con él Si quieres enfrentarte a equipos más fuertes Le encontrarás en el despacho del director Vale Y aquí en la cadena de amistosos Bueno, esto lo hemos visto Estaban todos en S Y ahora acaba de aparecer abajo En S En S no Acaba de aparecer el partido contra el Zeus Que habrá que ganarlo Habrá que ganarlo también en S Para llevarnos las dos recompensas De esa cadena de partidos abajo No sé si tenemos ya disponibles Ah, esto qué es Ah, pero estos son del Faro Estos ahora mismo me dan bastante igual Está esperando con las pistas de tenis Vale, sí, sí Bueno, vamos a fichar a este Lo que quiero mirar es si puedo fichar del Zeus O tengo que ganar el amistoso al Zeus Creo que tengo que ganar el amistoso al Zeus Por cierto Tenemos el nuevo objeto Que lo vamos a poner ahora mismo Que es la pulsera sobria Simple y anodina Pero permite evitar toda pachanga inoportuna Póntela Póntela Se acabaron las pachangas Vale, y aquí estoy buscando ¿Dónde está, tío? ¿Esta aquí es? Sí Bueno, acabo de fichar a un jugador del Faro No sé, no me interesaba tanto muchísimo Simplemente era para Para poder irnos aquí de nuevo Y mirar si podemos fichar a jugadores ya del Zeus Porque aparte de Zeus Mirad la de equipos que hay, eh Ah, hostias Vale, que al completar la historia Puedes empezar a fichar de cualquier equipo Hostias, esta no me la sabía Hostias, esta no me la sabía Vale, podemos fichar jugadores de Azuma Kids El Umbrella del Salis De los veteranos de Azuma Eleven Y el Zeus Del Zeus pueden fichar a todos Menos a Poseidon, el portero Y a Byron Que por lo que sea, pues no están disponibles Por lo que sea, no están disponibles Bueno, vamos a mandar a Nery a buscar a jugadores del Zeus Eh, ¿qué más se puede hacer en el juego? Pues creo que tampoco hay mucho más que hacer Eh, creo que es simplemente la cadena de partidos esta Del Poseid Pues que bueno Vamos a ver, vamos a ver quiénes son los rivales Que la verdad que no sé, no sé, no sé eso No sé quiénes son los rivales Eh, quiero recordar que uno de los equipos era el Kirwood Eh, el Kirwood con Axel, ¿no? De, 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 del año pasado, digamos Y alguno más Hola, Mark, ¿querías algo? Así que quieres hacer dueles contra equipos más fuertes, eh De acuerdo, déjamelo a mí Lo primero que debes saber es que para cumplir el requisito de alguno de estos partidos Tendrás que jugar con el equipo del modo duelo ¿Quieres jugar ya mismo un partido? Sí Vale, hay dos cadenas Uno para arriba, fase previa, fútbol frontier B Y fútbol frontier A Va, veis que aquí hay bastantes partidos Aquí hay bastantes partidos Mmm... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, como mucho hacer un episodio más enfrentándonos a los últimos ¿No? Como mucho Como mucho Como mucho Y no sé si intentando ganar en rango ese porque no sé qué dificultad tienen esos equipos, la verdad Eh... Vamos La dificultad La dificultad lo que se basa es en el nivel En el nivel de los jugadores, no se basa en otra cosa Porque ya me habéis visto que jugando voy bastante sobrado En la mayoría de partidos Eh... Así que si un partido de estos se me complica No va a ser porque... Porque ya no sea bueno jugando No, no, va a ser porque Tenga mucho más nivel que nosotros Y... Y nos superen en todos los duelos Mira, vamos a jugar el amistoso contra el Zeus Y esto va a ser Un partido contra el Zeus de verdad Vale, vamos a jugar un amistoso contra el Zeus de verdad Vale Eh... Porque lo de antes al final ha sido un partido En el que en la primera parte Eh... Ellos tenían puntos de técnica ilimitados Y en los que hemos jugado Bueno, pues una segunda parte En la que hemos hecho dos goles, eh Que tampoco ha estado tan mal A por ellos Vale Vamos a enfrentar a los al Zeus Que al principio no tenía el mismo donce de antes Pero Ahora sin la... Sin la chetada que me llevaba en el partido anterior Vale, vamos a continuar Aquí el Zeus Efectivamente Pues ese mismo donce de antes Y como digo Solo se puede... Se puede fichar a todos Menos a Poseidon y a Afrodite Son los únicos que no se pueden fichar de este equipo Vale Pues venga Vamos a enfrentarnos al Zeus Yo no sé Por hacer el episodio de media hora Como hacemos siempre No por otra cosa Corto el Flamígero Vale Es correcto Vale Axel, ¿te vas? Sí, sí Sí que se va Yo Ostras Vale, cuando pone Ostras Es porque te tiene... Cuando te pone lo de Ostras Es porque te saca bastante nivel Esto es porque te sacan bastante nivel, tío Me jode Otra entrada a Tormenta No quiero dejar de meter solo Pero va a tirar, si no Me lo ha liado Me ha hecho una liada... Me ha hecho una liada tremenda Me ha hecho una liada tremenda Disparo con rebotes ¿Lo pararemos? Hombre, si hemos parado la sabiduría divina Yo diría que sí, ¿no? ¿Mark? ¿Mark? Yo diría que sí, ¿no? ¿Viste a triple? Sí, ¿no? Ok, 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 ok Es parada, es parada Vale Otra vez será Otra vez será Venga, vamos Vamos a intentar rebotear Oye, Kevin, ven un poquito atrás, ¿no? Amigo Vale, pues no conseguimos rebotear Porque me saca nivel Y como me saca nivel Pasa eso Vale, va a ser complicado Ganar esto en rango S Porque hay que hacer Cinco goles de diferencia Va a ser difícil Y va a ser difícil Pero porque me falta nivel No por otra cosa Va a ser difícil Porque falta nivel Va a ser difícil Porque me ganan Me ganan en todos los duelos Es que me ganan en todos los duelos Esto es lo que me pasaba Con la Royal Academy Y por eso he tenido que Jugar tantos partidos contra la Royal ¿No? Hasta que en una de estas lo he conseguido Y venga Ahí había llegado No me jodas No me jodas Porque ahí había llegado Con Jack Disparo con rebote Vale, si me vuelven a tirar Tengo un problema Si me vuelven a tirar Tengo un problema Porque no me quedan puntos Toma Eso os saco a Fel De portero Eso os saco a Fel De portero Otra vez será Sí, sí, otra vez será Otra vez será Vale, vamos Y esto de los tras Es que esto de los tras Es una tocada de huevos No gano ni una No gano ni una Ya me estáis viendo Que no gano ni una Bueno, esta la voy a ganar Con cualquier cosa No entiendo Ah, no, fallo Fallo Madre mía Vale, me da igual Dejarla de meter solo Me queda solo Me da igual Atajo No tiene puntos No tiene puntos No paramos La para Mark ¿Qué es esto? Ala, 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 ala Fumadón 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 Venga ya Mira, lo único bueno Es que se le están acabando Los puntos Pero, tío Estamos perdiendo El partido de este En serio No me he metido En el partido Antes que iban Es que no sé Si los amistosos Estos tienen incluso Más nivel Que cuando te enfrentas A ellos Yo creo que sí Pero no solo En Zeus Sino en general Todos En general Todos creo que Tienen más nivel De nivel Al que te los encuentras En el primer partido Que te enfrentas Esto de los 3 Todo el rato No, venga, tío Están fallando todas Pierdo todos los bonos Perdemos absolutamente Todos los bonos Es tremendo Es tremendo Perdemos todos los bonos Incluso En los suelos En los que yo Uso Super Ténica Y ellos no Pues está difícil El partido Está realmente difícil El partido Está realmente difícil El partido Vamos No me la voy a llevar Por la Celestial Venga La Hora Celestial Venga, venga Sí, sí, sí Oye, tú, tú Fumadón Barrio defensivo Vale, me la voy a llevar Pero porque no he hecho nada Podría haber fallado De hecho pensaba Que fallaría Falta Uy Vale, Kevin no controla Porque estaba transparente Porque le acabaron de regatear Perfecto Parece maravilloso Vale, dos barrios defensivos Seguidos De falta 100% Me la sabía Me la sabía ya Tranquilo Bien Vale, no podemos dejar que se nos acerque Porque me hacen la de Nostras Y la de Nostras es tocada de huevos Vamos Esta es, joder Venga, buena jugada Ruptura de relámpago Vale, ruptura de relámpago No me la vas a parar No te contes aquí en la película Porque no me la vas a parar No me la vas a parar Es gol Es gol Me da igual como cuente la historia Es gol Adentro Ahí está el primero Vale, empatamos el partido Empatamos el partido Y a ver si con esto ya Puedo ponerlo con delante Eh, tendría que haber puesto A fel de portero Bueno, a Mar le da Para hacer una mano celestial Voy a poner a fel de portero Puedo quitar a Mark, ¿no? Me dejas quitar a Mark, ¿no? Sí Eh, voy a poner a Tomás fel de portero Que tiene la parada múltiple Y que nos va a ayudar más que Nos va a ayudar más que Mark Nos va a ayudar más que Mark A ver si tira de meter Si tira de meter no tiene técnica Pero ya habéis visto antes que ha marcado, ¿sabes? A borrar o rápido, te la llevas Te la llevas Te la llevas y nos vamos, ¿eh? Te la llevas y... Te la llevas y nos vamos Nos vamos a ir a la fuerza Nos vamos a ir a la fuerza Te voy a ir con Axel a la fuerza Vale Vámonos, Axel ¿Dónde está Kevin? Eh, vamos a ver Esto es gol Esto es gol Sin técnica, con técnica Esto es gol No puede no ser gol esto Tan fuerte o fuera de la portería Es que de hecho No debería dejar ni de hacer una súper técnica No llega Es imposible Es gol Esto es gol Claro que es gol Claro que es gol Claro que es gol No sé si ha usado técnica o no Pero es que aunque hubiese usado técnica No llega Es gol Es gol Dos a uno Gol de Kevin Vale, hemos remontado Hemos remontado al Zeus Bien Hemos remontado al Zeus No voy a recuperarla Me da igual Ahora sea bestial Venga, ahora sea bestial Venga, sí, 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 sí Vale, todos por los aires Muy bien Vamos Tú te la llevas Tú te la llevas Y tanto que se la lleva Y tanto que me la llevo Corte giratorio Más o menos A medida que ha ido avanzando el partido Se han ido quedando 100 puntos Hemos ido recuperándonos Y hemos podido hacer frente Mira cómo tocan Mira cómo tocan Axel Kevin Kevin Axel Súper relámpago No he hecho ni la fase de furor Ni falta que haya hecho Ni falta que haya hecho Porque aquí puede que venga el tercero ¿No? ¿O qué? O sea, no ha intentado parar ninguna No ha gastado puntos Mejor para mí Tres en la segunda parte Tres a uno Remontada al Zeus, chicos No es un rango S Pero es una victoria contra el Zeus Que no está mal Y lo que nos falta simplemente es nivel Nos falta nivel Bastante nivel Lo que nos falta es nivel simplemente Te la llevas, ¿no? No No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te la llevas tú Te la llevas tú Mira, tiempo cumplido Tiempo cumplido Ya está Por qué me lo llevo yo Ya está, amigo Adiós Adiós, adiós, adiós Venga, hasta luego Eh... Ataque afilado Venga, venga Te la llevas tú Tira tú también si quieres Tira tú también O no, o no tires Porque no te va a dar tiempo Quiero que el árbitro pite, ¿eh? Porque más de una vez he estado yo Con el tiempo cumplido Es que una vez estuve con el tiempo cumplido en el área Y no me dejó tirar Increíble Habla fel Claro, debería hablar mal Que aquí Hemos ganado No volveremos a perder contra vosotros Bueno, bueno Eso dices Eh... Bueno, supongo que esto me ha dado algo más de experiencia Que un partido contra otro equipo Yo supongo Bueno, supongo Hola, Maris Si quieres jugar Amistos, avísame Y yo me ocupo A ver, ¿qué es lo que nos dan? Por... Por haber completado esto Rango B Bota sin Azuma ¿Qué hace la bota sin Azuma? Los guantes sin Azuma Los conseguimos juntos Antes de enfrentarnos al Zeus Eh... Y nos subía Nos subía bastante la defensa, Mark Y esto que tenemos ahora ¿Qué es lo que hace? Bota sin Azuma Más 15 en tiro Hostias Esto... Pues... O a... O a Axel o a Kevin Me da a mí que a Axel, ¿no? Me da a mí que a Axel Sí Claro, y ahora Axel ha soltado unas botas Que también Llegan bastante duro De hecho, no tengo ninguna aquí que suba más el tiro Botas divinas Sube más 3 el tiro Perfecto Y tenemos que tener por aquí a otras ahora Que suban más todavía el tiro Ehm... Sí Ejemplo para Sanford Más 2 en tiro Más 2 en tiro también estas Ehm... Más 4 en tiro Más 6 Más 6 Vale Y a Mark ¿Qué le puedo poner de botas? Rapidez, control Hombre, rapidez y control me parecen tonterías, ¿no? Tiro tampoco es que sea muy importante Pero bueno, me voy a poner un... Como es obra, le voy a poner unas A Jack le podemos poner rapidez A Bobby Pues también rapidez Y me están sobrando botas No sé, tío Sobre el tiro este que es delantero Y Samurai Torre también delantero Y me quedan otras botas aquí Mmm... Control Bueno, no control Ya está Todos tienen botas Todos tienen botas Todos tienen de todos, chicos Eh... Super técnicas Alguna super técnica nueva, ¿no? Eric, ¿a qué nivel aprende Eric? A ver, voy a buscar por curiosidad Por curiosidad Eric ¿Qué aprende? ¿Qué aprende de super técnica? Lo tengo que tener por aquí Mmm... Videojuegos Aprende el Fénix Efectivamente lo que aprende es el Fénix Eric aprende el Fénix Por nivel Eh... Ya No, no, está Está guay eso, ¿no? Está muy bien eso Pero no sé ni a qué nivel lo aprende ni nada Sinceramente, chicos Es que aquí no hay más que hacer La verdad es que Con la historia acabada Simplemente puedes hacer la cadena de partidos Eh... Bueno, terminar ese partido contra Zeus Intentar ganarlo en ese Y... No sé Intentar ganar el... Los partidos de la otra cadena También en... En ese Es que no queda más que eso He curado No, no he curado Aquí hay un punto de curación fuera Vale, vamos a curar un momento Y simplemente, eh Por curiosidad Para entrar al primer partido de este de fase previa Eh... Déjame subir Hola Hola, señor Raimond ¿Qué pasa? Tenemos Eh... Fase previa Fútbol Frontier A Fase previa Fútbol Frontier B Supongo que será Será como un híbrido Entre jugadores del... La que nos hemos enfrentado aquí Y nos enfrentamos al Instituto Wild Al Brain Al Otaku Y a la Royal Supongo que será un híbrido De estos cuatro equipos Vale, voy a guardar la partida Voy a guardar la partida No, no voy a jugar el partido, eh No voy a jugar el partido Pero sí vamos a entrar a ver Sí vamos a entrar a ver Qué equipos son A ver A ver qué equipo es Por curiosidad, eh Este tirado tiene toda pinta De ser del Opul, eh Este es de la Royal, el Martin Hay algo raro en este equipo Si nos entra miedo Perdenemos Vamos a intentar ser fuertes A ver Eh... Sí, sí Quítame a Fel Vamos a poner a Mark Pero vaya Que simplemente entrado Para ver el equipo, eh Pero es un híbrido Sí, efectivamente Es un híbrido De... De los equipos que he dicho De los equipos que he dicho Y el Stix este Tiene toda pinta de ser Del Opul, eh El Opul no lo he nombrado Porque no nos enfrentamos En la fase previa Si no lo he vistoso Pero ese tiene toda pinta De ser del Opul Bueno, pues Chicos Básicamente son equipos así Son equipos No reales O no reales en este momento Supongo que también Nos enfrentamos a una roya A la academia con Jude Porque la roya A la academia de los amistosos No tiene Jude Eh... Sé que hay un Kirwood Eh... Con Axel Y con los hermanos Eh... Con los Rizzo Murdoch En diferentes posiciones O delanteros Eh... Y no sé qué más equipos Habrá por ahí, chicos Pero bueno Es que esto es lo que queda Esto es el postgame Y bueno La historia está acabada aquí Hemos ganado al Zeus Hemos ganado al Frontier De hecho hemos vuelto a ganar Después de son amistosos Contra el Zeus Ya en condiciones normales A priori Aunque ellos seguramente Tenían una subida De nivel importante Y... Nada más Aquí vamos a dejarlo, chicos Inazuma Eleven Ha acabado aquí ¿Qué está? ¿Qué está? De hecho, mira Cárgame otra vez la ROM Cárgame otra vez la ROM Para no dejarlo Con este fondo tan feo Chicos Inazuma Eleven Se acabó Este juego No descarto a lo mejor Un vídeo con... Enfrentándome a algún equipo De estos De los últimos No lo sé Ya veré Pero ese día Había ganado aquí A priori Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y... Pues probablemente En un futuro Juguemos a Inazuma Eleven En dos Probablemente Juguemos a Inazuma Eleven En dos Porque me ha gustado mucho este Y... Bueno Puede ser que juguemos Inazuma Eleven En dos En algún momento Chicos Nos vemos En la próxima Espero que os haya encantado La serie Y adiós Game over